Bueno y hemos llegado a nuestra hora del tinto y yo como siempre me gozo este espacio porque tengo grandes invitados y este es muy especial que no veía hace ya bastante tiempo, Jorge Cárdenas, actor, cantante, ustedes ya lo han visto en grandes producciones a nivel nacional e internacional, por eso es un gusto darte la bienvenida Jorjito aquí a la revista. Encantado de estar acá, muchísimas gracias, feliz de estar en mi tierra, saludar a mi gente y tomarme un tintico, por Dios. Un tintico como se debe aquí de la tierrita porque hace ya como dos años larguitos que tanto tú como Ana Lucía Domínguez, tu esposa, se fueron a vivir a México, empecemos por ahí, ese cambio te dio duro, cómo fue digamos el paso de dejar aquí toda tu carrera, un poco tu familia, tus amigos y crear lazos allá, ¿no? En México, bueno a ver nosotros nos fuimos porque Ana Lucía tenía un proyecto allá que se llamaba Señora 02, yo estaba terminando de grabar aquí Celia, la serie sobre Celia Cruz y bueno me terminé de grabar Celia y me fui a acompañar a Ana para este proyecto, inicialmente no pensábamos que nos fuéramos a quedar propiamente ahí, yo iba a trabajar como un 80% de la temporada y terminaba, entonces no sabíamos todavía si nos quedábamos o no y realmente lo que hizo que nos quedáramos es que nosotros tenemos una marca que se llama AL de Moda, que es una marca de ropa para mujeres y México es un mercado enorme, obviamente no solamente se entenderá por la población y todo esto, sino por la capacidad de consumo que tienen los mexicanos, yo no sé si la cercanía con los americanos les ha producido eso, pero sí, pero consumen muchísimo y los jeans colombianos ya son casi que una marca país, o sea, cuando uno habla en cualquier parte del mundo de jeans hechos en Colombia, saben que esa vaina va a formar bonito y que a las mujeres les va a convenir, todo esto pasa lo mismo con los vestidos de baño, que también ya hemos logrado tener como esa marca país que nos identifica, exactamente, entonces cuando llegamos ahí lo que me dediqué fue a manejar la empresa allá, entonces montamos la marca, creamos la empresa como tal y de la mano de ProColombia además aprovecho para darles las gracias porque hacen una labor infinitamente grande por quienes tratamos de abrir un mercado en diferentes países del mundo, ellos nos dieron la mano de una gran forma y nos permitieron conocer varios clientes que ya tenemos ahí y nos fuimos quedando, después me contratan a mí, pues ya sabían que yo estaba ahí, entonces me estaban viendo en Celia, en Telemundo, y oye, no, pues es que hay un personaje que queremos que hagas en Señora 02, yo, hombre, ¿a qué vinimos? ¿Y con tu esposa? Y con mi esposa, entonces... Que ahí, buenísimo. Claro, entonces me quedé ahí para hacer Señora 02, terminada la temporada vinimos a Colombia a darle vueltica a la empresa, a la familia, a todo esto, y volvimos a México, yo para seguir con lo de la empresa y Ana para hacer la tercera temporada de Señora 0, y empezaron a hacer el proyecto del Chema, el Chema es una novela, una serie basada en la vida del Chapo Guzmán, de hecho es un spin-off del Señor de los Cielos, que es una de las series más exitosas de habla hispana en el mundo, y nos ha ido tremendamente bien, en ese momento el Chema está de número uno en la televisión hispana en Estados Unidos, y hay momentos, capítulos que incluso logran quitarle rating a los canales norteamericanos, que eso era impensable, hace unos años, pensar que esa torta se podía compartir con los canales latinos era impensable, y ahora está sucediendo. Y ahí te vemos en un papel chistosísimo, un poco tu vestimenta, ¿no? Muy loco. Compartiendo sed con otros colombianos, cuéntanos un poquito de ese personaje, y también lo que ha significado entrar en ese rol, ¿no? En ese personaje. Fue muy divertido además porque tampoco lo busqué, eso es una bendición enorme de Dios, porque yo estaba en el lanzamiento de Señora 03, cuando la vicepresidente creativa, la vicepresidenta de talento de Telemundo, me ve, yo había llegado así a dos semanas porque estaba en Colombia grabando La Ley del Corazón, que ahora está al aire. Que está al aire. Que está al aire aquí en Colombia. Exactamente, otro personaje. Y me dice, ¿y ya estás en México? Yo sí, y los papeles, ¿no? Yo tengo todo, yo tengo visa, creé la empresa, estamos residentes ya mexicanos. Bueno, pues ya te quiero, y estamos hablando de eso, ella diciéndome que yo lo tomé como un gesto muy bonito de parte de ella, que es una persona divina, Claudia Foghini, y está pasando el libretista, que yo no lo conocía, Luis El Covitz, y le dice, Luis, venga para acá. Mire, Jorge, y él, Jorge, pero yo no lo había visto, y yo, ¿qué más? Oye, chamo, mira, me encanta lo de Celia, no sé qué, yo, gracias. Bueno, chamo, yo tengo ahí unos planes ahí para unos personajes, pero yo tengo uno que es el que quiero perfilar para vos. ¿Lo puedes hacer? Y yo, pero ¿puedes? Uno de colombiano que le digan que si quiere trabajar. Sí, exacto, por Dios, a mí poca, píntamela. Pero de una vez, bueno, 5, 4, 3, 2, arranqueo. Píntamela que la coloreo. Y efectivamente, el personaje estaba creado, él ya había escrito 25 capítulos, tenía un perfil medio, digamos, era la mano derecha del personaje del flaco Solorzano, que es Oscar Cadena, que ya viene desde el cartel de los sapos. Y él me dijo, pero yo te voy a crecer el... Bueno, me lo creció de tal manera que este personaje termina tomando el poder que tenía Oscar Cadena. Entonces, para mí fue, primero, muy halagador de parte de ellos que me lo propusieran. Y segundo, la posibilidad de trabajar con el flaco que ya conocía como ser humano y como persona, pero nunca había trabajado con él. Que es un gran, gran actor. Literal, me vino 95. Literalmente, sí. No, mire, y no 19 centímetros más que yo. Los planos son sí, señor, no, señor. Fue maravilloso porque, aparte de él, estoy con Sebastián Caicedo, que sí somos amigos hace muchos años. Exacto. Y con otros colombianos que compartimos ser ahí. Y que estar en algo que esté ganando es lo máximo. ¿Cierto? Cuando uno está en proyectos, uno siempre los defiende. Uno se pone la camiseta y le gusta estar ahí. Pero este, además de que me gusta, pues tiene este éxito. Entonces, realmente yo, cualquier actor puede contar, creo que con los dedos de una mano, el estar en éxitos de ese tamaño. O sea, yo puedo decir Las Juanas. Eso fue hace 19 años. Las Juanas fue un éxito así, eso que todo el país lo veía. Bueno, todos los latinos de Estados Unidos ven el Chema. Entonces, estar en ganador es maravilloso. Es cierto, claro. Y tienes una muy buena temporada con todo lo que te está pasando. Bueno, también tu participación en La Ley del Corazón, que también es una de las producciones más vistas en Colombia. Y eso también habla de tu éxito rollador de esta temporada. Para mí es otra bendición enorme, porque yo, la gente que de pronto no ha visto La Ley del Corazón, tiene un formato que para mí es interesantísimo y sui generis. Ellos tienen una historia con un elenco, que es muy pequeño, un elenco de unas ocho personas, que van toda la historia, que es un buffet de abogados. Y a esas historias entre ellos se les meten historias interpretadas por, no lo voy a decir por mí, pero grandes actores y actrices de este país. Sí. Que hacen esos elencos que entran, participan y van interactuando con ellos durante todo el tiempo. Pero no son capítulos del 1 al 5, del 5 al 10, sino el 1, el 15, el 25, el 32. Entonces yo, cuando lo leía, cuando lo iba a grabar el año pasado, yo decía, güey, madre, ¿esto cómo le irá a ir? Pues me dijeron, no, es que está Luciano de Alessandro, que es un actorazo además, que lo quiero mucho y trabajamos juntos en Celia. Sí. Decía, bueno, Luciano, bien. Laura Londoño es hermosa, ya trabajé con ella en El Capo 2 también. Muy buena actriz, muy talentosa. Mario Ruiz, lo adoro. No, muy bien. Yudi Enríquez, tengo camisetas con la cara de Yudi Enríquez, yo amo a Yudi Enríquez, entonces, bien. Fan, hombre. Y todos los demás, todos los demás que veía, pues era un muy buen elenco, pero este formato no sabía cómo le iba a ir. Sí. Cuando llego a Colombia hace semana y media y me dicen, no, pana, es que esto es lo que más le está marcando al canal de RCN, que por fin, después de esta temporada de unos dos años en los que Caracol lo tiene, le pegó al perro y le pegó con esto, pero además tuve las, pues por mí es la suerte loca de que justo el rating puntió más duro en las últimas semanas que justamente ahí entró mi historia. Claro que sí. Entonces, llego aquí y los hombres me envidian porque tuve relaciones sexuales, el personaje, con Lina Tejero y las mujeres me odian porque le robé a Lina Tejero. Entonces, es una historia muy simpática, me divertí mucho. Tienen que verla, Claudia, porque todavía está al aire un tiempo más adelante. Claro que sí. Hablando de todo este éxito y ya hablamos de todas las producciones de los personajes en los que estaba Jorge Cárdenas en México y aquí en nuestro país, tengo que hacerte una pregunta que también muchos televidentes del género masculino quieren saber y es cómo haces para tener tan feliz, enamorada y totalmente fiel a una mujer tan hermosa como Ana Lucía Domínguez durante estos años de matrimonio, porque cada vez que ella se sienta acá, yo le pregunto por ti, por supuesto, y a ella le brota el corazón por el ojo brillante. Entonces, uno dice, realmente está enamorada, es una de las relaciones más lindas, de los matrimonios más estables que tiene nuestra farándula nacional. Así que tú tienes que tener un gran secreto de éxito también. Tengo un gran secreto. No, no, mentira, muchas gracias. No, yo creo que es el tema de enamorarnos todos los días, el que hayamos podido ser no solamente esposos, sino amigos, compinches, panas, socios, pues la empresa hoy antes de los dos, todo eso nos ha fortalecido mucho la relación. En estos ocho años de matrimonio acabamos de celebrar, nueve años de relación, ya vamos para los diez este año, hemos tenido la oportunidad de vivir en, en, bueno, obviamente en Colombia, en Venezuela, en México, en Miami, en Australia. Entonces, solos y alejados de la familia, incluso de los amigos de siempre, de todo esto, pues ha hecho que seamos el uno para el otro literal. O sea, vos estás en Australia, pues, ¿qué te queda? Si discutiste por algo, además te vale que te compongas, porque si no, te va a quedar mudo, no vas a tener a quién hablarle. Entonces, todo eso nos ha fortalecido muchísimo y el hecho de que ambos nos preocupemos por enamorarnos, ella a mí, yo a ella, todo el tiempo, con bobaditas y con cosas grandes y con todo, pero es claro que para mí ella es la única mujer en el mundo y yo siento que yo soy el único hombre en el mundo para ella. Incluso las cosas de trabajo, porque te digo, ahorita que en la ley del corazón, pues el 99.9% de los hombres de este país están enamorados de Lina. Claro. Y es una niña muy joven, muy bella, todo el tema y todo el mundo me escribe diciéndome como, no, qué suerte loca, yo, pues sí, es... Está mejor mi mujer. Primero esa actuación, pero mi mujer... Miren lo que tengo al lado todas las noches. Con todo el respeto de Lina, pues, que es hermosa, pero... No, 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 al lado, pues, de Analucía, para mí, no tiene absolutamente nada que hacer, ni ella ni nadie. Entonces, eso es tremendamente importante, porque en un negocio como el nuestro, un ápice de inseguridad te puede hacer mucho daño, ¿cierto? El que ella de pronto piense que, sí, que yo estoy llamando a Lina fuera de grabación. Es cierto. No. O que alguien lo diga, lo mencioné. Nosotros no damos papaya. Nosotros evitamos salir sin el otro, porque además no nos gusta. Yo me aburro como una ostra estando sin mi mujer y ella creo que la pasa muy bien conmigo. Entonces, no damos papaya, por eso no hay cuentos ni chismes ni estas cosas. Y eso sí, eso sí podemos dar fe, tanto Analucía como Jorge nunca han estado ni en ninguna revista dando olor a y dando papaya, como dices tú. Sí, gracias a mí. Pues, enhorabuena, Jorgito, de verdad que nos alegra muchísimo de este éxito. Habla muy bien, pues, no solo de tu talento, sino también del ser humano que eres. También, gracias. Así que, pues, te mereces todos estos triunfos y más que vienen en adelante. Así que, gracias por haberte tomado este cafecito con nosotros. Salud. Saludos, siempre bienvenido. Así como le digo, Anita, cuando viene, saludes a Jorge. Lo mismo, saludes a Ana, que siempre es tan bella y siempre tiene como ese cariño también con nuestro programa. Ustedes todos siempre bienvenidos acá. Por favor, a todos los televidentes, muchísimas gracias. Espero que sigan viendo La Ley del Corazón y cuando llegue el Chema, pegados. Pegados total, como está también en México y estará internacionalmente.